Hola amigos sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada número 22 y esta vez que no vi nos enfrentamos a XK9 alias The Brothers que creo que es una alianza brasileña hasta donde tengo entendido y esta vez me tocó el camino 7 en la sección número 1 para los que me siguen en Instagram ya deben de saber que peleas pues prácticamente me tocaban ¿no? y pues anteriormente ya le he dado a Blade en este nodo entonces pues lo único que tengo que hacer es tratar de que Blade no consiga su segundo poder para que así pueda controlar más fácil su poder de hecho si se fijan bien en ninguno en ninguno especial uno traté de eludir los dos shurikens que me tira el Blade para que así consiga yo las cargas de destructible porque pues consiguiendo las cargas de destructible pues no consigo o sea al momento yo de hacer destreza o activar alguna pues si hacer eludir o hacer que falle el enemigo pues voy perdiendo esas cargas en vez de activarle la carga de indestructible por eso es que cada vez que él hacía especial uno yo trataba de pues hacer parry en esos poderes en los poderes porque cada vez que tú haces pues parada le cargas una carga de destructible entonces pues si esta pelea una vez ya le pones las dos cargas de petrificar las dos desventajas prácticamente es pelea sencilla la verdad porque pues prácticamente Void anula todo el acopio de poder del Blade y pues como ustedes vieron en esa pelea no se me complicó para nada a pesar de ser la segunda vez que le doy en ese nodo con Void me fue muy pero muy bien y ahora pasemos en la siguiente pelea con Ultra Speed porque pues de hecho en esta pelea hice bastantes peleas con Quake hice una que me encantó esa si no la vamos a poner en velocidad ultra y este en esta segunda pelea era contra Terrax ustedes ya saben que contra Terrax estoy súper súper acostumbrado no tengo ningún problema y este pues él no es un luchador que se beneficie por el nodo global por lo que sinceramente es fácil de hecho no tenía yo maestrías suicidas activas porque pues había yo hecho la pelea esa con Void entonces Void no se beneficia mucho de las maestrías suicidas porque pues ustedes saben que Void es de tirar muchos especiales para poder aplicarle las desventajas al enemigo y bueno este Terrax no me dio ningún problema ahora si pasemos al siguiente enfrentamiento que era contra Mojo aquí no quise activar potenciador de una barra de poder es un Mojo rango 5 nada más entonces dije no creo tener problemas siempre y cuando yo no eluda no active yo destreza y consiga mi segundo poder no debo de tener ningún problema y justo como lo planeé así sucedió conseguí mi segundo poder y en el momento de tirar el segundo poder luego luego ya lo terminé arrinconando a ese Mojo no hubo ningún problema ahora lo único que tenía yo que hacer era tratar de que obviamente no me golpeara y no saliera de su rincón ¿por qué? porque pues si de repente llegas a fallar una interceptada o cuando lo golpeas justamente cuando se está levantando de que le hayas tirado una especial como ven en algunas ocasiones pues él termina poniendo defensa entonces como no es un nodo anti aturdimiento mi estrategia era no interceptar para nada o sea una vez terminando mi combo de 4 o combinándolo con el especial 2 echarme para atrás y hacerle parada esa es una muy buena forma para pelear contra luchadores en las que tú puedes aturdir al enemigo si tú utilizas a Magic en dado caso que pues obviamente no estés tan acostumbrado a las interceptadas y pues como ustedes pueden ver aquí en realidad estoy haciendo una pelea excelente solamente he perdido 2% de vida bueno perdí un poco más pero como voy recuperando gracias a Limbo en lo que me ataca en defensa pues igual termino recuperando vida al final se murió ese Mojo no se me complicó otra vez peleé muy bien perfecto y ahora sí pasemos en la segunda sección primer mini jefe antes de comenzar la segunda línea y pues bueno me tocó bajarme a esta antorchita humana que también utilizamos a Quake y si se fijan bien en este punto yo ya tengo maestrías suicidas ¿por qué me las puse? porque en gesta yo utilizo a Corvus entonces Corvus sin maestrías suicidas como que no da mucho gusto utilizarlo entonces me cambié las maestrías suicidas no es porque esté jugando arena no sino porque pues iba a utilizar las suicidas en gesta entonces las peleas que me tocaban solamente la última pelea que me tocaba en esta guerra tenía que tener las suicidas no activadas entonces dije chin 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 que luego van a ver ok bueno ahora bien pasemos a la segunda sección me tocaba bajarme a esta araña traje sigiloso ustedes saben que esta araña se puede complicar debido a su doble golpe a su doble doble golpe porque tiene doble golpe tanto en el golpe medio del inicio como en el del final es de los pocos luchadores que su combo son siete golpes así es amigos son siete golpes es de los luchadores con doble golpe más complicados de poder aprender a eludir sin embargo a mí se me facilita mucho no sé por qué pero pues no me dio ningún problema ahora sí pasemos a ese bonimau nuevamente utilizamos a quake curamos a la muchachona me potencié súper ligero porque pues en este punto íbamos cero bajas nadie en ningún grupo había muerto y dije bueno me voy a potenciar ligeramente no creo sinceramente que me dé problemas este bonimau pero me potencié para la siguiente pelea que verán a continuación originalmente no me tocaba esta pelea chavos pero dije es momento de lucirme es momento de hacer algo loco si amigos esto es una locura de una vez le digo no lo intenten en casa no lo intenté bueno luego luego comenzando la pelea sucedió lo que no me pasa casi nunca amigos si inicié la pelea golpeando en defensa o sea golpeando al killmonger para activarle la reverberación pero qué pasó vaya sorpresa me hizo parada terminé perdiendo mi potenciador de vulnerabilidad que había activado por si las moscas y dije ok pepe todavía se puede si ustedes no se dieron cuenta qué es lo que sucedió al inicio les recomiendo mucho volver a regresar en la parte donde comienza y tratar de checar qué es lo que hice para que se pueda quakear a killmonger porque muchos de ustedes ya deben de saber de hecho yo en mi en mi vídeo de quake de cómo utilizar a quake yo les dije que si ven un killmonger es muy difícil de quakearlo y de plano no lo hagan porque si ustedes saben las habilidades de killmonger cada vez que tú le aplicas desventajas al killmonger él va ganando cierto acopio de poder por cada desventaja que tú le vayas aplicando en ese momento entonces si ustedes se preguntan ahorita oye pepe pero le estás aplicando parada con moción porque no genera poder ok killmonger no genera poder porque le anule la robustez cuando killmonger pierde su ventaja de robustez él automáticamente ya no consigue nada de poder esa es la habilidad que killmonger tiene la única forma de que genere poder es cuando su robustez está activa entonces qué es lo que hice desactive la reverberación justamente al momento que se iba a activar nuevamente le puse con moción y se anuló la robustez por eso es que ya no consiguió de nuevo su reverberación y pude quakearlo tuve complicación si casi muero de hecho por eso les digo no lo recomiendo para nada no lo hagan no lo practiquen solamente si la guerra está ganada yo en este caso pues íbamos 6 a 0 creo todavía en este punto entonces ya dije puedo arriesgar esta pelea no hay problema y ahora sí en la última pelea chavos me tocaba darle a esta emma frost que yo les dije que pues me tenía que quitar maestrías suicidas pero dije ay no mi void es rango 3 está full vida de todas maneras active potenciador de regeneración que pues no utilizo luego dije bueno vamos a curarnos 15% de vida esos son tres especiales de aquí a eso yo creo que le vamos a tener bajado como 20% cosa que así sucedió más o menos como lo tenía previsto y ahora sí lo que tenía que hacer era tratar de pues activar lo menos posible de especiales cuando se pudiera y la regué si me terminó golpeando la emma frost porque ganó su modo diamante en el peor momento que posible es sinceramente no preste mucha atención y me terminó pues golpeando y en este punto estaba yo así de que por qué no eludo los especiales sinceramente me puse algo nervioso al ver que ya mi vida estaba bajo el 50% la de ella estaba a la par a la mía y yo tenía suicidas y obviamente con void dependes de utilizar especiales entonces no sé qué pasó que no estaba yo eludiendo sus especiales o sea al inicio de la pelea siempre hago eso en vez de eludir los especiales hacer parada para que así consiga yo las cargas de destructible pero en este punto yo estaba viendo digo oye pero si ya tiene 19 20 cargas de destructible es imposible que active indestructible por el nodo global entonces dije sabes que pepe ya trata de eludirlo estaba yo un poco nervioso y dije 18% de vida ni de pedo lo eludo lo terminé eludiendo el último especial 1 y listo logramos bajar a esa emma a duras penas ahora bien me tocaba darle a esta capitana marvel originalmente no me tocaba esta subjefe pero dije bueno ya estoy aquí mi magic está pues full de vida tengo potenciador de regeneración no creo que se me complique y que creen lo que pasó pues no se me complicó del todo pero si me preocupé un poco porque ahorita van a ver vean chequense no active limbo se me olvidó que el especial 1 era imbloqueable por el nodo local de este nodo y dije chin 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 lo bueno que no me quitó mucha vida me drenó el segundo la segunda barra de poder y para mala suerte no activé el limbo con el segundo con mi segunda barra de poder cuando tu magic está duplicada por 200 hay un 85% de probabilidad de que se active el limbo y tuve muy mala suerte en el segundo imagínense tan mala suerte que no se activó limbo no pude recuperar vida y dije ok pepe llévatelo tranquilo le volví a tirar el especial 2 nuevamente le hice parry y gancho porque si hago gancho pues quito la desventaja de aguijón que me aplica al momento de utilizar especial 2 veces seguidas y pues eso pasó al final nos terminamos bajando la capitana marvel y chavos que creen que fue lo que pasó si el grupo 2 y 3 ya había terminado con 0 bajas y solamente faltaba el grupo 1 para terminar y ni modo el que se encargaba de bajar al jefe el doctor doom terminó fallando en su primer intento y acabamos con una muerte a pesar de todo yo creo que nos la llevamos bien tranquilos porque es una guerra de fin de semana por lo general en las guerras de fin de semana y la regamos más y que creen o sea al final solamente terminamos muriendo una vez en toda esta guerra así que pues me siento me siento muy bien porque pues un poco mal porque pues la única baja que hubo fue de mi grupo y fue contra el jefe literal prácticamente la última pelea pero pues ni modo hay que mejorar eso también hay que tratar de que la última guerra que tengamos sea de 0 bajas para así poder cerrar ese segundo lugar tan anhelado que necesitamos porque pues bueno el primer lugar como ustedes ya saben es prácticamente imposible de conseguir ya el primer lugar nos lleva dos guerras es imposible conseguir 800 mil puntos de donde no nos vamos a sacar de ningún lado entonces lo único que tenemos ahorita en como meta es el segundo puesto tratar de que ni un asho no nos puedes no nos supere porque ellos son los que están más cerca de nosotros necesitamos perder la última guerra para que ellos consigan el segundo puesto entonces vamos a hacerlo lo mejor que podamos tratar de conseguir esa última victoria y cerrar con broche de oro este segundo puesto que es una temporada que ha sido sinceramente complicada para nosotros porque como ustedes saben tenemos ya 13 temporadas en primer lugar y esta pudo haber sido la 14 pero no se logró o sea 13 seguidas porque en realidad ya hemos sido campeones de guerra 14 veces de las 22 que son ahorita ok de las de las 22 temporadas contando esta 14 veces hemos sido campeones o sea de primer lugar y lamentablemente esta después de 13 temporadas siendo primer lugar no lo conseguiremos ni modo se perdió ese esa racha vamos a ver si podemos volver a conseguir el primer lugar la próxima temporada o si asr seguirá con su racha número 2 porque pues bueno ahora llevan va a ser su primera vez de asr muchísimas felicidades de hecho lo digo de una vez y pues amigos yo creo que ha sido mucho bla 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 nos vemos en el siguiente vídeo ya saben que si les gustó pueden suscribirse picarle al botón de like y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y bueno chavos una guerra más una guerra más qué onda lo lograremos o no nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho bye